Música 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 Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a tu cadera Son las chicas de la arena en tu sabrana Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi lina caminando a tu salera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres estar en mi cadera, siento mi cadera Siento en ese mar, es apasionada Es apasionada y te va a gozar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a tu salera Son las chicas de la arena en tu sabrana Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi lina caminando a tu salera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.